Música Jerusalén, AP, aviones militares israelíes atacaron el lunes un objetivo de Hamas en Gaza en respuesta al hallazgo de dos artefactos explosivos cerca de la frontera entre Israel y la franja, dijo el ejército. Aviones de combate alcanzaron un objetivo terrorista en un complejo militar de Hamas a primera hora del día, explicó el ejército. Los explosivos fueron encontrados el domingo cerca de la frontera, horas después de que al parecer tres palestinos realizaron una breve incursión en el territorio desde Gaza. El ataque aéreo se produce luego de masivas protestas en Gaza contra el bloqueo fronterizo. Al menos 31 personas murieron por fuego israelí durante los incidentes, incluyendo 25 durante las protestas, dijeron responsables sanitarios palestinos. Según Israel, las protestas son una cortina de humo para ataques sobre sus tropas y los intentos de romper la valla fronteriza. En esta nota, Israel israelíes jamás Gaza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!